Hola, buenos días. Bienvenidos al segundo día del TestFest. Hoy vamos a dar una charla de inteligencia artificial en videojuegos, de la mano de Moisés Martínez, doctorado en ciencia y tecnología informática y perteneciente al grupo de planificación de aprendizaje, PLG. Así que un fuerte aplauso para él y disfrutar de esto. Hola, ¿se me oye? Sí. Buenos días a todos. Gracias por venir a mi charla y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es un poco algunos algoritmos y algunas técnicas de inteligencia artificial que se usan en los videojuegos modernos, en los que podéis utilizar o que utilizáis normalmente en vuestra casa todos aquellos que los utilicéis. Bueno, lo primero de todo vamos a definir a grosso modo qué es la inteligencia artificial desde el punto de vista de los videojuegos y como pone ahí, pues la inteligencia artificial no es ni más ni menos que la capacidad de dotar a un agente no vivo de razonamiento, para que sea capaz de hacer cosas como las que hacemos los seres humanos. Desde el punto de vista de los videojuegos, las técnicas de inteligencia artificial nos deberían aportar, pues nos permitirían que nuestros agentes, aquellos con los que normalmente nos enfrentamos, esos jugadores contra los que jugamos, pues actúen de forma racional o intenten actuar como un ser humano. Lamentablemente, teniendo en cuenta las técnicas de las que hay disponibles y lo que hacen las empresas de desarrollo de videojuegos, esto no es posible, es mentira. Lo que tenemos simplemente son un conjunto de comportamientos que parecen racionales y que crean algo así como una ilusión de inteligencia en todos esos elementos que hay en los videojuegos modernos. Teniendo en cuenta esto, pues ahora tendremos que definir qué es un videojuego, ¿no? Pues seguro que alguno habéis jugado al juego que veis ahí, no se ve muy bien, es Skyrim, uno de los juegos más modernos que hay actualmente, fue galardonado el año pasado como el mejor juego del año, ¿de acuerdo? Y es un videojuego bastante sencillo en el cual tienes que controlar a un personaje e interactuar en un entorno. Teniendo en cuenta esto, y desde la perspectiva del jugador humano, con el que podéis jugar vosotros con el mando, un videojuego no es ni más ni menos que un conjunto de situaciones que definen la información del entorno, el estado del jugador, todo esto que vemos por aquí, ¿de acuerdo? Y un conjunto de capacidades. Las capacidades son las acciones que el personaje, tanto el que controláis vosotros como el resto, pueden utilizar. Puesto que la inteligencia artificial lo que intenta hacer es, de algún modo, simular o actuar de forma similar a los seres humanos, la forma en la que interactuamos con el juego tiene que ser similar. Tenemos que recoger información de él y tenemos que aplicar las funcionalidades que tenemos disponibles. Aunque muchas veces esto no es real, ya que los desarrolladores incluyen ciertas trampas para que sus jugadores automáticos jueguen mejor y ofrezcan una jugabilidad mucho más realista o que parezca más realista. Teniendo en cuenta esto, si nosotros vemos desde el punto de vista de nuestros enemigos, ¿de acuerdo? ¿Cómo verían ellos el entorno? Verían algo como esto. Si veis aquí, hay colocado un muñequito que es el que toma como referencia este entorno y es un enemigo. Y aquí tenemos al jugador que está entrando en una mazmorra. Toda esta información que vemos aquí es la información que representa el entorno para el jugador automático, o sea, para el propio juego. Que normalmente está representada por información estática, que es la estructura donde estás. Información dinámica, el resto de enemigos que hay por aquí distribuidos, los objetos que pueden ser recogidos, eliminados, el estado del jugador, en este caso se corresponde al estado del jugador que está controlando el sistema, en este caso sería este, y el estado de los oponentes, que pueden ser estos de aquí, estos de aquí, o el jugador que está jugando de verdad con el mando, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta esto, cada uno de estos jugadores tendría un conjunto de acciones, que pueden ser de tipo global, si influyen en las características del entorno, y pueden influir en lo que más adelante puedan hacer el resto de jugadores, locales, si solo influyen en sus acciones, individuales, si solo son realizadas por ellos mismos, y colectivas, si están combinadas entre todos ellos. Teniendo en cuenta esta información, ya podríamos aplicar un algoritmo de inteligencia artificial. Y teniendo en cuenta cómo es esta información, podemos clasificar los videojuegos de forma muy sencilla en tres categorías. La primera son los juegos de puzles. De acuerdo, estos juegos son muy antiguos, anteriores a los años 90, y yo no voy a entrar a explicar nada de ellos, ni a comentar nada. Tienen una representación muy sencilla del entorno, o sea, teniendo en cuenta esto, esta información es muy sencilla, y presentan problemas lógicos complejos. Son los primeros en los cuales se intentaron aplicar algoritmos de inteligencia artificial para intentar resolverlos de manera automática. De acuerdo, pero normalmente no juegas contra ellos, exceptuando juegos como el ajedrez, las damas, que se pueden considerar como juegos de puzles. Los siguientes juegos o la siguiente categoría son los juegos de estrategia. Los juegos RTS, como Starcraft, Age of Empire, que representan un entorno muy complejo, muy rico en información, que nos permite hacer muchas cosas. Y además nos presenta dos problemas que pueden ser abordados con la inteligencia artificial. Uno es el problema de gestión de recursos. Tenemos que gestionar los distintos elementos que hay en nuestro entorno, unidades militares, recursos para poder producir otros tipos de unidades, y un problema de toma de decisiones. Tenemos que decidir qué vamos a hacer en cada instante de tiempo, teniendo en cuenta la información que tenemos del entorno. Y un tercer grupo de juegos, que son los juegos que actualmente más se usan, sobre todo en las videoconsolas, son los juegos en primera persona. De acuerdo, estos, al igual que los anteriores, representan, tienen una representación muy compleja del entorno, ya que son entornos muy ricos, donde hay mucha información y donde se pueden realizar un gran conjunto de acciones. Y además, presentan un problema de toma de decisiones con agentes autómanos, autónomos, disculpad, denominados, que normalmente se denominan NPCs. Sobre estos agentes es sobre los cuales la mayor parte de las técnicas de inteligencia artificial se aplican para conseguir situaciones realistas y jugadores que parezcan de verdad humanos y permitan dar esa realidad en los juegos. Teniendo en cuenta esto, si nosotros tenemos un jugador y queremos desarrollar un videojuego en el cual queremos que nuestros jugadores jueguen de manera inteligente, por decirlo de alguna manera, tenemos un montón de técnicas disponibles para poder utilizar. Planificación automática, máquinas de estados finitas, árboles de decisión, todas las que veis allí. Pero de todas estas, muy pocas de ellas de verdad se utilizan en los videojuegos modernos. Prácticamente solo esas cuatro. El resto en algunos y probablemente se utilicen algunas más. Pero puesto que la industria de los videojuegos es bastante opaca, no nos suele dar información referente a qué técnicas se utilizan para dentro de los videojuegos, pues tenemos que descubrirla sobre videojuegos antiguos o obteniendo la información de videojuegos antiguos que ya no son utilizados. Yo voy a explicar muy por encima en qué consisten estas cuatro técnicas de inteligencia artificial y cómo se usan en videojuegos modernos de los últimos cinco, diez años. ¿De acuerdo? La primera de ellas es el Path Planning. Si no sabéis lo que es el Path Planning, es simplemente un tipo de algoritmos que nos permiten encontrar una secuencia de acciones, una secuencia de pasos, que permiten a un jugador moverse desde un punto del entorno hasta otro. Es decir, si yo me muevo así y este es mi entorno, esta secuencia de pasos es lo que consideraríamos la solución de nuestro algoritmo de Path Planning. El algoritmo de Path Planning lo que intenta encontrar es esta solución. Para ello utilizo una serie de información del entorno, lo que sería del juego. Una representación del mapa, o sea, toda la información del juego, lo que es la estructura del juego, siempre está representada con un mapa. Este puede ser tridimensional, visualmente, pero realmente es un mapa bidimensional que consiste en una matriz normalmente. A lo mejor si es tridimensional, lo que tenemos son escaleras, tenemos elementos sobre los que podemos subirnos o bajarnos, pero realmente es un mapa bidimensional. Además, para poder aplicar estos algoritmos, tenemos que tener en cuenta la movilidad de las unidades o del jugador. Normalmente, si estamos jugando en un juego de primera persona, un shooter, algo así como Call of Duty, nosotros controlamos normalmente a un único jugador. Entonces, solo tenemos que tener en cuenta la movilidad de ese jugador. Pero dependiendo de las características del jugador, del equipamiento, del peso, se moverán más despacio o más rápido en el entorno y podrá subirse a ciertos elementos o no. En cambio, si estamos jugando en un juego de estrategia, algo así como StarCraft o StarCraft II, tenemos un conjunto de unidades, cada una de las cuales es un jugador independiente y tiene que calcular su camino para llegar a un punto determinado de forma independiente. Además, cada una de estas acciones, lo que es moverse, subir una escalera, moverse en diagonal, de frente, tienen un coste. Puede ser uno, puede ser mil, puede ser cien. Y esto es lo que influye en que un algoritmo encuentre o no un camino más rápido o más lentamente. Los algoritmos de búsqueda que se utilizan para aplicar Path Planning normalmente son algoritmos de búsqueda heurística, como el A estrella, el Ida estrella o el D estrella. Estos algoritmos están implementados en todos los videojuegos modernos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los entornos de programación, los engines, como Hubbard o como el Chris Engine, los tienen implementados de serie y son utilizados comúnmente por los programadores para definir toda esta parte. ¿De acuerdo? De forma bastante sencilla, ellos utilizan los algoritmos y mueven a los jugadores. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de algoritmos tienen un coste computacional muy elevado. O sea, hacen que vuestra máquina utilice una gran cantidad de tiempo de proceso para poder utilizarlos. La mayor parte de los videojuegos modernos hacen pequeñas trampas para intentar reducir este coste computacional y utilizar este tipo de algoritmos. Por ejemplo, aquí tenemos una captura de Civilization y otra de Starcraft, ¿de acuerdo? Donde para intentar minimizar el coste se utilizan casillas hexagonales que permiten hacer movimientos a seis casillas en vez de a cuatro como aquí. Si yo, por ejemplo, quiero moverme de esta casilla a esta casilla tendría un coste dos si consideramos que moverme de una casilla a otra el coste es unitario. ¿De acuerdo? En cambio, en esta casilla para moverme de esta a esta lo que antes debería ser así ahora es de tipo 1. Esto es una técnica que se suele utilizar mediante la modificación de las características del mapa para simplificar este tipo de algoritmos y hacerlos mucho más rápidos. Además de eso, otra de las cosas que se suelen utilizar es utilizar diferentes costes con respecto a las unidades. Lo que veis aquí es un mapa de Starcraft 2 en tres dimensiones y esta sería la representación en dos dimensiones que utilizaría el algoritmo de Path Planning. Como veis, las alturas están representadas con diferentes colores y solo entre ciertos colores se puede interactuar entre las casillas. Es decir, esta casilla de aquí no puede interactuar marrón oscuro, no puede interactuar con una verde puesto que están a diferente altura. Entonces, el algoritmo lo que tiene que hacer es navegar para encontrar un camino mediante el cual pueda moverse en el entorno. Aquí podemos ver el camino calculado para tres unidades diferentes. La primera es muy rápida porque es una unidad aérea, no depende del terreno y se puede mover en línea recta, como podéis ver. La segunda es un soldado, una unidad sencilla que se puede meter entre los los huecos que hay entre las distintas colinas y el tercero es un tanque. ¿De acuerdo? Normalmente los algoritmos lo que hacen es calcular primero el Path Planning de las unidades más sencillas y aprovecharse de ello para calcular de forma más rápida el de las más complejas. De forma que si pueden utilizar un trozo del que ha utilizado el anterior ya lo tienen calculado previamente. Lo que crean es algo así como pequeños puntos fronteras mediante los cuales calculan procesos muy chiquititos que no hacen que el algoritmo consuma muchos recursos en memoria. Y si ya nos queremos ir a un mapa mucho más grande esto es una mazmorra de Skyrim aquí se ve muy pequeñita pero es extremadamente grande lo que se hace es que se divide el mapa en secciones en las cuales el algoritmo busca el camino para poder ir de un punto a otro pero solo en esa sección en vez de tener que encontrar un camino que recorra todo hasta la salida. De esa manera el sistema solo calcula el camino desde aquí hasta aquí y cuando llega aquí comienza a calcular el siguiente camino. De esa forma el algoritmo es mucho más eficiente. El problema de este tipo de sistemas por ejemplo en este caso si alguno habéis jugado a este juego habréis notado que cuando os persiguen los contrincantes los enemigos van en fila uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque normalmente el primero calcula el camino y el resto le siguen para no tener que precalcular o calcular de nuevo un segundo camino. Eso lo que hace es que disminuye la dificultad del juego pero facilita que el juego tenga este tipo de mapas tan grandes y se pueda jugar de forma real. Este tipo de técnicas que intentan de algún modo simplificar cómo funcionan estos algoritmos a veces generan errores que pueden ser descubiertos. Por ejemplo en este caso Starcraft 2 en su algoritmo de path planning omite la información del jugador lo cual hace a ver si se mueve vale ya ya se mueve como veis él va a intentar mover esta unidad que tenemos aquí aquí el camino más sencillo es ir de aquí aquí el problema es que como estas unidades pertenecen al mismo jugador el sistema las omite no sabe que están ahí no las tiene en cuenta y no sabe llegar porque él presupone que puesto que el jugador está realizando cosas estas unidades van a estar moviéndose y no van a estar nunca paradas creando un muro estas cosas en el caso de un jugador humano las puede descubrir en el caso de los jugadores automáticos no se suelen dar porque ellos nunca van a dejar un conjunto de unidades paradas pero se aprovechan de este tipo de errores en la programación de los algoritmos o de trampas para hacer que los jugadores parezcan más realistas y puedan hacer ciertos cálculos que no podrían hacer de otra manera este algoritmo está implementado en todos los videojuegos es decir todos lo utilizan puesto que no hay ninguno que haga este tipo de cosas a no ser de que tengas precalculados previamente todos los caminos posibles en tu mapa el coste de realizar eso o en todos los mapas de tu juego es extremadamente grande entonces es más sencillo utilizar este tipo de algoritmos que aunque no nos dan un resultado muy realista en muchos casos parece o nos dan esa sensación de realidad o de razonamiento por parte de los agentes que los usan el siguiente algoritmo que vamos a ver o la siguiente técnica son las máquinas de estado finitas las máquinas de estado finitas no se suelen considerar como un algoritmo o una técnica de inteligencia artificial pero normalmente son una de las técnicas que han sido utilizadas en los videojuegos durante más tiempo y que aún siguen siendo utilizadas a pesar de su simplificación de su sencillez esto es una máquina de estados finitas las máquinas de estados finitas no son ni más ni menos que un conjunto de estados y un conjunto de transiciones que nos permiten ir de un estado a otro si la información que hemos leído del entorno se corresponde en este caso lo que tenemos es una máquina aceptadora que acepta un lenguaje esta palabra exactamente si yo estoy en el estado inicial este que denominamos enti y leo una a pasaría al siguiente estado si leo una b pasaría al siguiente estado pero si vuelvo a leer una a vuelvo a mi mismo estado ¿de acuerdo? si leo cualquier otra cosa vuelvo al estado inicial esto se repetiría hasta que yo detectara esta cadena o una cadena que estuviera compuesta por este tipo de elementos ¿de acuerdo? pero en el caso de los videojuegos se usan las máquinas de estado transductoras son máquinas un poco más generales y tienen alguna variación en las transiciones esto que vemos aquí es una máquina de estados aplicada a un videojuego es extremadamente sencilla casi ningún videojuego tiene una máquina como esta ¿de acuerdo? esta máquina tiene tres estados uno que denominamos vigilando otro que denominamos disparando y otro que denominamos corriendo si nosotros leemos información del mundo y detectamos a un enemigo transitaremos al estado disparando y comenzaremos a disparar mientras que estemos en este estado si tenemos munición disponible seguiremos disparando pero en el caso en que nos quedemos sin munición y nuestro enemigo siga ahí no le hayamos eliminado pasaríamos al estado correr ¿de acuerdo? y así pues seguiríamos las transiciones y este jugador por decirlo de alguna manera se quedaría en un bucle hasta que muriese o hasta que muriésemos nosotros como veis las máquinas de estado son extremadamente sencillas y se han utilizado en una gran cantidad de juegos uno de los primeros que las utilizó por si alguno lo conocéis es Half-Life 2 y si incluso si queréis verlas podéis descargar el propio SDK del juego que es libre hasta ahora disponible y si os vais a este archivo por ejemplo en estas líneas encontraréis una máquina de estados como esta ¿de acuerdo? este tipo este tipo de técnicas o máquinas de estados empezó a usarse en los años 90 y dio bastantes buenos resultados seguro que todos habéis jugado algún juego en el que os habéis aprendido cómo os ataca un enemigo pues es porque utiliza una máquina de estados que le permite realizar esas acciones a pesar de que son muy sencillas ¿de acuerdo? son muy fáciles de desarrollar y de definir si alguno estudiáis informática o alguna ingeniería y habéis programado las máquinas de estados se pueden definir con un simple if-else y aunque son extremadamente sencillas y sus comportamientos no son realistas se siguen utilizando hasta en los videojuegos modernos en este video si alguna vez jugáis Skyrim pues os enfrentáis a un dragón el cual suele aparecer n veces en el juego ¿de acuerdo? y su comportamiento es continuamente el mismo todos se comportan de la misma manera si veis no sé si se ve muy bien ¿de acuerdo? tenemos un dragón que se ha apoyado aquí en una torre y nos ha empezado a disparar y ahora ha comenzado a volar ha cambiado de estado y está en estado volando va a estar volando un rato porque tendrá que recargar su energía para volver a atacarnos después y en y ahora se nos va a volver como ahí va bajando ya el dragón nos ha detectado de nuevo vuelve a bajar se coloca de la misma manera y nos va a atacar de la misma forma ahora va a disparar en cuanto se hace detecte alguna unidad cerca bueno en este caso no ha detectado ninguna me ha dejado en mal lugar de nuevo volverá a volar se volverá a posar de nuevo ha detectado una unidad cerca y no le hemos atacado mucho y ahora nos volverá a atacar de la misma manera esto simplemente es una máquina de estados que está continuamente haciendo lo mismo hasta que venzáis al enemigo la única diferencia es que según os vayáis encontrando más enemigos tendrán más vida o sus ataques serán más poderosos pero el funcionamiento será el mismo en este videojuego en algunos casos las máquinas de estados tienen estados dinámicos que aparecen y desaparecen según el nivel en el cual esté el oponente humano con el que jugáis vosotros para darle algo más de realismo y complejidad pero normalmente no ofrecen mucha más diferencia son una máquina de estados sencilla entre 10 y 30 estados que permiten al enemigo hacer una serie de cosas y que parece que piensa que está haciendo algo realista aunque de verdad lo único que hace es seguir una serie de acciones predefinidas la siguiente técnica que vamos a ver son los árboles de comportamiento los árboles de comportamiento son una evolución por decirlo de alguna manera de las máquinas de estado finitas hacen al más o menos lo mismo se utilizan para dar a los jugadores a los NPCs un comportamiento realista pero son algo mejores que las máquinas de estado finitas y su resultado es mucho mejor parece que de verdad los jugadores tienen vida propia hacen cosas de manera independiente los árboles de comportamiento son eso mismo árboles que representan una descomposición de tareas por decirlo de alguna manera esto que veis aquí son como si fueran branch if condiciones ¿de acuerdo? los árboles están formados por dos tipos de nodos los nodos hoja que son estos que veis aquí ¿de acuerdo? que se corresponden con nodos terminales son los que ejecutan acciones piden información por ejemplo al mundo al entorno al videojuego y obtienen información de él o ejecutan fragmentos de código por ejemplo acciones disparan avanzan matan o preguntan si el jugador está muerto cuál es el nivel de vida o qué es lo que hace ¿de acuerdo? y los nodos intermedios estos redondos que vemos por aquí son las tareas compuestas ¿de acuerdo? son árboles que lo que hacen es por decirlo de algún modo componerse de nodos más pequeños este se compone de estos tres este se compone de estos dos y el resultado o el valor que se obtiene de este nodo es el que se obtiene ejecutar estas tareas bueno no realmente sino que depende del tipo de nodo que estemos utilizando los nodos pueden ser de muchos tipos los más básicos o los que más se utilizan son estos de aquí el de secuencia lo que hace es que ejecuta en una secuencia ordenada todas las tareas que están por debajo del nodo el de selección selecciona de manera aleatoria o basándose en algún tipo de sistema o de parámetro las distintas tareas que hay aquí la selección paralela lo que hace es ejecutar en paralelo ya que ahora las computadoras modernas nos permiten ejecutar acciones de forma paralela y las secuencias no deterministas como en este caso lo que hace es que va a ejecutar estas dos pero no sabemos en qué orden por lo cual a lo mejor puede fallar ¿de acuerdo? existen muchas más de las que hay aquí bastantes más ¿de acuerdo? pero estas son las básicas en un videojuego podéis encontrar alrededor de 20 tipos diferentes ¿de acuerdo? y un ejemplo de algo como esto sería esto imaginamos que tenemos un jugador por ejemplo del Call of Duty ¿de acuerdo? que está saltando una casa y tiene que entrar en una habitación ¿de acuerdo? este árbol de comportamiento lo que hace o lo que haría sería seleccionar una de estas acciones y la ejecutaría si elegimos la primera lo primero que haría sería comprobar si la puerta de la habitación a la que tiene que entrar está abierta si es así entraría en la habitación devolvería ok y devolvería ok y ejecutaría esa acción si no si fuera por esta rama haría lo mismo ejecutaría las tres acciones primero se acercaría la puerta después ejecutaría de forma como vimos antes secuencia de forma de en este caso sería una selección no determinista uno de estos dos grupos pues podría comprobar si la puerta está cerrada y la abriría o podría golpear la puerta y comprobar si la puerta está abierta y de cualquiera de las dos situaciones intentaría entrar en la habitación que esto esté construido de esta forma y que diga que va a entrar en la habitación no asegura que entre solo dice que si todo se ejecuta bien puede entrar en la habitación pero por muchos motivos esto puede fallar y el jugador puede que no haga lo que está haciendo eso es lo que hace que parezca más realista que no se cumpla siempre la condición que nunca sea verdad lo que hace y puede depender de muchos motivos de que haya venido un jugador y le haya matado de que alguien haya cerrado la puerta de que alguien haya bloqueado la puerta de un montón de cosas que ocurren que él no tiene en cuenta y que no conoce porque no tiene conocimiento global del entorno y que hacen que realmente parezca que el jugador toma decisiones pero realmente no es así simplemente sigue un conjunto de reglas de acuerdo esto que veis aquí como un árbol se podría codificar en un código fuente lineal con if con else y con otros tipos y con otros tipos de bucles para representar exactamente lo mismo aunque tiene forma de árbol y algunos seguro que os habéis preguntado si esto se recorre como un árbol de búsqueda no es así esto no es un árbol de búsqueda esto es una secuencia de acciones que se recorre de forma en la que el secuenciador el método que utiliza el árbol decide cómo ejecutarla de acuerdo tienen una estructura de árbol porque es más sencillo trabajar con esta estructura que con una estructura lineal de un código que hay que modificar el código si solo hay que modificar la información del árbol no hay que modificar todos los métodos que hacen el tratamiento de esta técnica de acuerdo al igual que la anterior esta técnica pues ofrece un grado es bastante sencilla de implementar y de definir es mantenible es sencilla un desarrollador puede desarrollarla sin ningún problema y ofrece un mayor grado de interacción por parte de los jugadores a los que nos enfrentamos pero aún así este tipo de técnicas tan reactivas no son del todo realistas no ofrecen de verdad una interacción que parezca que puedes volver a jugar de nuevo una pantalla del juego y va a ser totalmente diferente no, no lo hacen ¿de acuerdo? ¿por qué? porque cada vez los videojuegos modernos son más complejos los mundos son mucho más grandes hay mucha mayor interacción ya no solo interactúa el jugador interactúan los jugadores automáticos del juego y cambian la historia cambian la estructura del juego y además estos los NPCs pues deben ser más autónomos tienen que tener sus propios objetivos deben hacer cosas de forma paralela como las hace el jugador para cambiar la estructura del videojuego algo que se ve en Skyrim o que se ve en el Grand Theft Auto ¿de acuerdo? para conseguir este tipo de realismo lo que se usan bueno ahora os voy a poner un ejemplo de lo que ocurre cuando se usan árboles de comportamiento o técnicas más reactivas en videojuegos donde hay muchas posibilidades de hacer cosas esto es un ejemplo en Skyrim como puedes engañar al videojuego ¿de acuerdo? para poder robar aprovechándote de cómo están construidos la estructura o la forma en la que condicionan el jugador lo que hace es que le pone un caldero encima a la mujer que está ahí y coge un cesto y se lo pone al tendero como han perdido el sentido de visión ellos no ven o sea su algoritmo dice que no ven nada podemos robarle todo lo que queramos nos lo podemos llevar todo ¿de acuerdo? esto lo que demuestra es que realmente los jugadores son tontos si tú haces lo que tienes que hacer van a parecer que son interactivos que parecen personas de verdad justo pero si intentas hacer algo que no está dentro de la lógica de jugar al juego algo que está fuera de ello descubres que sus algoritmos no sirven para nada son ineficientes me refiero no son capaces de darte toda la libertad que promete el juego algo tan extenso puedo entrar en todas las casas puedo hablar con todo el mundo pero puedo engañar y robar a quien quiera si consigo conseguir el número suficiente de calderos y de cestas para poner a toda una ciudad calderos y cestas me lo puedo llevar todo lo cual demuestra que estos algoritmos aunque nos intentan hacer creer que que son inteligentes no lo son de verdad para ello pues se empezaron a utilizar algoritmos un poco más complejos son los GOAP que son es algo así como planificación de acciones orientada a las metas de acuerdo introducen el concepto de meta igual que los humanos tenemos un objetivo cuando hacemos cualquier cosa los agentes también deberían tenerlo ¿no? para ser un poco más interactivos ¿en qué se basan este tipo de técnicas? bueno pues este tipo de técnicas lo que hacen es que a cada uno de esos jugadores a esos NPCs le damos un conjunto de metas que pueden ser alcanzables cosas que ellos van a poder hacer van a poder atacar van a poder comprar van a poder interactuar con el entorno hasta cierto punto ¿de acuerdo? y a cada una de esas metas les asociamos un conjunto de condiciones ¿de acuerdo? que definen si las metas se pueden dar o no el sistema empieza a funcionar y cada uno de estos NPCs comprueba me refiero y a cada uno de estos NPCs le damos también un conjunto de acciones ¿de acuerdo? que está formada por unas precondiciones y por unos efectos esta acción la vimos antes en uno de los árboles de comportamiento y ahora la acción sería la misma pero tenía una precondición que antes nosotros comprobábamos mediante un nodo hoja ahora es una precondición de la acción que es puerta abierta y el efecto sería estar dentro de la habitación si yo abro la puerta y entro en la habitación estaré dentro ¿de acuerdo? del mismo modo abrir puerta funcionaría el mismo que la puerta esté cerrada que yo tenga la llave y cuando aplico la acción la puerta estará abierta este tipo de acciones dotan al sistema de algo más de realismo ¿y cómo funcionan? pues lo primero que hace el sistema es que para cada uno de nuestros NPCs está continuamente comprobando si alguna de las metas se cumple de forma teórica no de forma práctica si parece que se puede cumplir alguna meta si es así el sistema lo que hace es que construye o busca un conjunto de acciones una secuencia de acciones entre las que tiene disponibles el jugador para conseguir obtener esa meta como mediante un algoritmo de búsqueda igual que los que expliqué en Path Planning exactamente igual algoritmo que buscan en un espacio de búsqueda en este caso no es un espacio construido por baldosas no es una matriz bidimensional es un espacio de acciones que hacen modificaciones en el estado y si obtienen una solución la cual está formada por una secuencia de acciones la ejecutan en el juego de esta forma el sistema es más realista porque ya no solo dependemos de que se ejecute bien el script dependemos de que según realizamos la planificación todas las precondiciones de todas las acciones que van a estar en esta secuencia sean correctas y se cumplan y además que cuando las vamos a ejecutar en el juego también se cumplan porque puede que hayan cambiado después de haberlas precalculado y ya no se puedan ejecutar a pesar de todo esta técnica es muy buena funciona muy bien pero tiene un coste computacional muy elevado ¿de acuerdo? y crece dependiendo del número de acciones que les demos a los jugadores cuanto mejores sean nuestros jugadores más complejas serán más complejos serán nuestros procesos de cálculo de esto y además en algunos casos se pueden generar planes inválidos es lo que os he comentado hace unos instantes si yo genero una secuencia de acciones que es verdadera cuando la estoy calculando pero que cuando la voy a ejecutar no se puede ejecutar mi plan es inválido no voy a poder ejecutarlo he perdido tiempo de cómputo para hacer algo que no puedo a pesar de todo muchos de los videojuegos modernos lo utilizan Fear 2 Fallout 3 el último videojuego de Transformer ¿por qué? porque ofrecen un mayor realismo en los jugadores que otros no ofrecen ¿de acuerdo? para finalizar porque ya creo que me voy de tiempo disculparme pues a nivel general las conclusiones son que la inteligencia artificial es un recurso que nos puede mejorar mucho la sensación de jugabilidad y de realismo de los videojuegos modernos la mayor parte de ellos la utilizan de forma hasta cierto punto limitada debido al cómputo que supone y a los complejos que son estos videojuegos modernos además los videojuegos ofrecen un entorno muy bueno para seguir mejorando estas técnicas normalmente nosotros utilizamos videojuegos antiguos puesto que no tenemos acceso a las últimas los últimos videojuegos ya que las empresas no nos los ceden para que no veamos su código y no veamos lo que hacen pero sería posible utilizar técnicas mucho mejores que las que usan ellos para incrementar mucho más el grado de racionalidad de los NPCs como el aprendizaje automático la planificación automática o las redes bayesianas y muchos otros más que hay disponibles ¿por qué? principalmente porque estas técnicas son bastante experimentales y si tú quieres vender un videojuego no te la puedes jugar y poner algo que no sabes si va a funcionar perfectamente o sobre lo que vas a realizar un coste o va a tener un coste muy elevado implementarlo y luego no sabes si te va a dar una mejora significativa a la hora de tus jugadores lo cual puede hacer hundir tu negocio tu saga o tu videojuego por ese motivo la inteligencia artificial va entrando poco a poco en el mundo de los videojuegos pero probablemente en unos años pues veremos cosas mucho mejores gracias a las nuevas mejoras que hay en las plataformas en las videoconsolas o en los ordenadores y hasta aquí muchas gracias y si tenéis alguna pregunta si alguien tiene una pregunta rapidita le damos un minutillo pero vamos un poquito más del tiempo buenos días una pregunta ¿ha desaparecido el factor aleatorio en todos estos algoritmos? es decir no hay ningún en algunos hay aleatoriedad por ejemplo aquí hay aleatoriedad aquí hay aleatoriedad intencional o sea intencional está puesta desde para que parezca como que hay veces que una acción no se realiza por algún otro motivo pero hay aleatoriedad siempre hay algo de aleatoriedad porque si no tú no puedes costear todo el cómputo que supone un algoritmo de verdad que pueda dar unas una respuesta que parezca racional o que sea mucho más racional que un algoritmo que tenga algo de aleatoriedad hay algunos que sí estos no tienen nada de aleatoriedad no hay aleatoriedad simplemente es una secuencia es un árbol de búsqueda y si tú encuentras un camino hasta la meta lo has encontrado y si no no has conseguido encontrar un camino por el motivo que sea o porque el tiempo que se te ha dado no es suficiente o porque no han cumplido al final las condiciones las acciones que podías desplegar gracias yo quería hacer una muy muy rápido y es se utilizan algoritmos de aprendizaje como ahora se están desarrollando una serie de máquinas de aprendizaje no sé si se han llegado a utilizar o se están intentando utilizar en los videojuegos hay algunos juegos en los que se hace algún tipo de aprendizaje por ejemplo Black and White es un videojuego que salió hace unos años que usaba pequeños algoritmos de aprendizaje para incluir nuevos elementos no era aprendizaje como se considera el aprendizaje desde el punto de vista de la investigación pero era lo más cerca de un aprendizaje que hay y puede ser que en los videojuegos modernos en las nuevas plataformas se use algo de aprendizaje ya que tienen mucha más potencia pero es algo que no se sabe puesto que lo que sabemos aquí es como a 5 años tarde de lo que realmente se va haciendo en la industria ya que es todo muy opaco vale pues muchas gracias Moisés de nuevo por estar aquí y ya está eso es todo muchas gracias a vosotros gracias gracias aplausos 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 aplausos